Música Oaxaqueño hasta las cachas y humilde de nacimiento Respeto al derecho ajeno y lo que es mío lo defiendo De mi raza es el carácter y de Juan es el ejemplo Que me sirvan un mezcal porque soy un oaxaqueño De Botana, Chapulines para recordar el pueblo En Santiago, Amultepec, trabajé de muy pequeño Como Guaquecita ayudas y el acento no lo pierdo Soy oaxaqueño señores y mi tierra nunca niego Soy Felipe López Sánchez de la Sierra Sur yo vengo Me dicen el licenciado y estoy muy agradecido Por la gente que me apoya y que estuvieron conmigo En las buenas y en las malas la mano pa' mis amigos Oaxaqueño hasta las cachas y humilde de nacimiento Respeto al derecho ajeno y lo que es mío lo defiendo De mi raza es el carácter y de Juan es el ejemplo Yo soy hijo de Raquel y mi padre fue Rutilio Mis inicios no recuerdo, batallamos un poquito Pero lejos de la tarde, más le pedí a mi destino Soy oaxaqueño completo y ahora voy a saludar San Lorenzo, Tex, Melocan y Santiago, Tex, Titlán Y Zayufla y Tlacomulco nunca los he de olvidar Me dicen el licenciado y estoy muy agradecido Por la gente que me apoya y que estuvieron conmigo En las buenas y en las malas la mano pa' mis amigos Oaxaqueño hasta las cachas y humilde de nacimiento Respeto al derecho ajeno y lo que es mío lo defiendo De mi raza es el carácter y de Juan es el ejemplo En las buenas y en las malas la mano pa' mis amigos